¿Te gustaría ver la obra del Señor avanzando en todo el mundo, en lugares donde nadie ha oído hablar de la verdad presente? Este año, la Conferencia General llevará a cabo el plan de iniciar 12 nuevas misiones, pero esto solo será posible con la ayuda de patrocinadores. Son iglesias o individuos que cubren directamente los costos de abrir la obra en una nueva región. Con sus ofrendas, ellos pagan la documentación, los costos de la mudanza y el salario de los misioneros, que están dispuestos a iniciar el trabajo en regiones donde no hay miembros y, por lo tanto, no hay ingresos de diezmos para sostener la obra. Actualmente, la Conferencia General envía asistencia financiera a más del 60% de sus unidades en todo el mundo. Las ofrendas para las misiones cubren solo el 20% de nuestras necesidades. Ahí es donde entras tú. Puedes ser un patrocinador de misión a través de una donación única o de un valor mensual. Puedes adoptar una misión y financiar la difusión del Evangelio en una nueva área. Para hacer esto, puedes ponerte en contacto conmigo directamente en mi correo electrónico. O, si no puedes patrocinar una misión por ti mismo, contribuye con la ofrenda del primer sábado de este mes. Si juntos llevamos al altar lo que podamos, podremos desarrollar su obra y llevar aún más lejos el mensaje de salvación. Pero tu parte es importante. Por favor, no lo dejes para mañana. A fin de año esperamos informar que superamos el número esperado de misiones abiertas este año. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias y que Dios te bendiga.